Me inclinó mucho la parte de la cirugía plástica, la parte reconstructiva. Yo me siento feliz cuando yo veo un paciente que logra sus objetivos ya con los resultados de su cirugía que querían realizarse. Es como yo le digo a muchos de mis pacientes, si tú eres feliz, yo soy feliz. Yo ofrezco los diferentes servicios, básicamente mama, abdomen, lipo, o sea, contorno corporal y cara. Soy el doctor Heuris Cruz Quirós, cirujano plástico, reconstructivo y estético. Lograr los resultados deseados por mis pacientes me motiva a seguir poniéndole más empeño a mi práctica médica, garantizando siempre la salud y la seguridad a cada uno de ellos.